Nos vemos a la carrera teniendo que aprobar esta propuesta porque la Unesco le ha tirado de las orejas a la Comunidad de Madrid. Le ha tirado de las orejas al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por cierto, señora Blanco, que ustedes apoyan fehacientemente y fervientemente, porque vamos tarde. Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Esperanza Aguirre, se demoró. No, 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 no me he equivocado. Se demoró y fue eliminando órganos que podían haber gestionado estas modificaciones con anterioridad, porque ya se le había requerido la Unesco a la Comunidad de Madrid. El problema es que la Consejería de Medio Ambiente, en los tiempos de Esperanza Aguirre, se fue cargando esos órganos de gestión y el Gobierno del señor Ignacio González no lo fue mejorando. Ahora, a la carrera y por requerimiento de la Unesco, antes de sacar, sí, sí, de sacar, de eliminar como reserva de la biosfera este entorno de la Cuenca Alta del Manzanares, ustedes por fin han reaccionado. Me refiero al Gobierno del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, que ustedes, señores de Ciudadanos y señoras de Ciudadanos, apoyan fervientemente y fehacientemente. Han reaccionado y ante eso pues había que correr. Bien, es cierto que tanto a nivel técnico como político, y quiero reconocerlo aquí, a la señora concejala de Medio Ambiente, se ha estado a la altura, como otros ayuntamientos, y que al final se va a elevar esa propuesta a la Unesco antes de que nos saquen como reserva de la biosfera. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Entendemos que es una propuesta fundamentalmente formal para cumplir los requisitos que se nos requieren y que el nivel de protección, como bien ha dicho la concejala de Medio Ambiente, de nuestros entornos naturales siguen estando garantizados legalmente. Por ello vamos a aprobarla, pero de verdad, hace unos añitos el Partido Popular, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tenía que haber hecho los deberes y quien les apoyan deberían haberselo advertido. Alguno también estaba allí. Gracias. Gracias.